Subir En cuanto lanzan la flecha y la quina, sube corriendo Lo lanzan, pues sube corriendo, sube corriendo, corre, corre Corre, 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 no paga Corre, dice, por aquí blaborde yo, corriendo, ¿sabes? Acá, por la izquierda o por la derecha Corre, 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 corre No paga 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 No te pares, dice Vamos por un bordillo de 20 centímetros y me tiran una flecha que mide más que... Que me da en todo el pecho Y dice, no me pares No, no, ya me he parado la flecha No me he parado la flecha Don't stop me now El vale encetado Que si me... Me ha metido un paraguas por el pecho Me ha metido un paraguas por el pecho No parles de evidencia Oamen, lo pecho Benás, lo pecho No, ya va a la, donde lo hayด